Bueno amigos, entonces nos perdemos nuevamente acá en la naturaleza, en el bosque y la verdad es que está muy bonito todo, muy tranquilo acá el lugar esperando que los montañeses no nos encuentren, ¿verdad? y si nos encuentran, pues nosotros los matamos ¡Ajá! ¡Ah, carajos! Aquí para una película está bueno para hacer esto, Bayaki ¿Ya llevas bastante? Sí ¡Sí! ¡Puc chica! Aquí hay mucho chute, mucha ¿Vos y Freddy? ¿Vos qué sabes de esto? ¿Por qué es que le ponen los botecitos a la mata de hula? Porque ahí está donde recogen la leche La leche la que utilizan para hacer hula ¿Vos por qué en la calle lleve y aquí no lleve? Porque es la mera fábrica Lo que lleve es la fábrica Además que adentro no lleve tampoco Lo que lleve ya cuando lo se expande ¡Ah! Lo que tira, pues Está bien, pues ¿Ustedes van a llevar bastante? Sí Lo que encontré Porque no podemos decir que Más de lo que encontramos Solo lo que vamos a encontrar es que lo vamos a llevar Sí Nosotros llevamos bastante Sí, para todos nada lleve Y solo nos ha tardado ¡Ay, ya! Con cuatro libros Y acá vine a encontrar a Katy Miren, ve mucha Estaba súper perdida Y el Alfonso estaba perdido también Sí, vos, aquí ya nos encontramos Gracias a Dios Muchos que me picaron unas abejas A ver ¡Quiero, quiero, quiero! Me voy Acabas de aruñar No Esto es por la barba Aquí Y aquí, mira Aquí está lo que sí En la oreja Ah, ahí se mira Que no te picó Bien, bien Te picó Y aquí Aquí ve Y me arroja Sí, es que aquí hay que tener mucho cuidado Muchos animales Eso es lo que juega de la naturaleza también Verdad Estaba muy lindo Ahí sí que los no venía a descubrir Y eso es lo maravilla También estar Ahí sí que la naturaleza Y acompañado ahí De las sombras Y todo Verdad Mira que hay uno ¿Tengo otro, no? Sí ¿Vale? Otro, otro bien tierno Miren, ven Los que lleva aquí Ah, está acá ya Allá yo llevo Mira Ahí están los de Alfonso ¿Vos llevas para tu esposa? Sí, para mi esposa y mis hijas Vamos Para mi esposo Para tu esposo ¿Tienes esposo, pa? ¿Quién es? Quino Muy feo, va Tranquilo Sí No te quiera No te quiera No te quiera ¿Qué puedo hacer para decir que no te quiera? Ni modo, conseguir más chufres Vamos a buscar los demás muchachos que estamos perdidos ¿Qué pasó? Algo le picó a la patra vos Pero fue un alacrán Pero Ahorita lo ocupo un chiquito Ahorita lo tiramos ahí Pero ahora hay que ver por qué se fue Hay que tener cuidado Pero por qué se le metió entre la bota Ah, tal vez como es de monte Tal vez se le metió entre la bota Como que era un espacio Pero no le duele Bien ¿Como este es más duro que el que me picó allá? Sí, porque este es de monte ¿Y qué tienen los de monte? Que son, o sea, como supuestamente pelean con culebras O lo mueren las culebras La pocilla es más fuerte Ajá No, de verdad, ¿lo sabías? Sí Vaya, o sea, no es que pelean O tal vez pican a una culebra Pues entonces se la ponen más fuerte Maldita, ¿verdad? Ajá No es como lo de casa A la casa sí Ok, a Alfonso ya lo picaron dos avispas A la Cati y una alacrán ¿Usted? Sí Ay, su oreja Decí que no soy este alérgico Si no, si estoy norte Ya salió de emergencia Porque Pero mira mi ojo Allá le picó también una Ajá Está bien Vamos a buscar a los patojos Bueno, entonces seguimos acá Con el recorrido La verdad es que estamos buscando Chufle tras chufle Ajá Y la verdad es que Estamos aquí un poquito con miedo Pues porque no No tenemos acá Prácticamente que seguridad de nada Pero se está disfrutando En la naturaleza, ¿verdad? Guapa ¿Qué chuta? ¿Qué chuta andas? Ajá ¿Qué chula andas? Mira, estoy chudando Muchísimo Pero qué bonito de ir aquí Sí, ¿verdad? Ah, tú cargas mi pachón Y así, ¿o? Mi pachón Ajá Bueno, entonces Vamos a seguir acá Buscando Más chufles Chufles Sí Ah ¿Qué le pasó a mi pachón? Ah, puchica Sí No me voy a ir más Yo sé No me voy a ir más Yo sé No me voy a ir más No me voy a ir más Ay Te mirás Sexy Sexy de guapo O guapa Yo no dije Yo no dije A todos vos Dijiste que vos no eras Estás peleando Eso Yo me dije Un momento Espérate, espérate A ver qué pasó ¿Qué pasó? Corre, corre ¿Qué pasó? Corre Corre, corre Corre, corre Por otra, vení Corre ¿Qué pasó Freddy? Se cayó el Freddy Ay, Dios Freddy ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Un bejuco Lo enredó Y se lo llevaba Ajá, mira Y mira cómo se hizo ahí ¿Cómo se llama? Y se lo llevaba Y nadie venía a rescatarlo Ahí venimos todos nosotros Un bejuco muerto Un bejuco espanto Un bejuco Bejuco La mecha, mira La Ayaki ¿Cuánto lleva? Oye, quien la va a ayudarlo ¿Quién? Yo No, Dani Ajá ¿Y vos tenías que llevar para acá? Yo no lo llevo para allá Para acá, para allá Para todos lados La Ayaki me dice ¿Qué es esto? ¿Qué? Los huevos ¿Los huevos de? ¡Coyole! 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 ¿Qué es esto? Ay, mi abuelo me gobierna Sí, sí Esa mañana me gusta Chora, ya estamos consiguiendo bastante Venimos a descansar hasta acá Miren, mi amigo No hay nada, no hay contenido Ya vas a descansar Sí Bueno, vamos a descansar un rato Porque la verdad es que acá Alguien pegó unos gritos Y únicamente se había caído alguien Pero miren qué chulo Yo voy a contar qué me pasó Algo que temías vos ¿Qué te pasó? Me picaron allá las abejas Yo quería sacar la onda, babosa Para atacarla Y ya no tenía la onda La perdí Y tanto que hablaban ¿Qué es Dielengu? ¿Qué onda, Pinpocho? ¿Cómo la dejaste donde me diste la camisa? Ah, claro Y esa es de... ¿Tengo que pagar ahora? Ya vieron Todavía dijo Freddy Y si no hay piso para pagar Tenía que pagarlo con cuerpo Alfonso Y Freddy todavía dijo No se la den Porque la van a perder Y lo perdieron ¿Quién? El Alfonso ¿Te acordás que tanto que me decía? Pinpocho Si te vas a robar Es porque tienes que ser responsable Y esto y lo otro ¿Y lo primero que hace? ¿Qué chingado va a ser Si solo con la cámara andado? ¿Ahí es donde la dejaste tirada? ¿Cómo? Solo con la cámara andada Ah, pero he estado captando Buenas imágenes Ay, tío Son unos buenos chubles Y por los chubles venimos Porque ahí me caí ¿Qué me caí? ¿Qué me caí ahí? No, el Alfonso había perdido Algo del equipo de grabación Mucha Ahí se tiraba también eso Fue donde me caí Es que me reí unos Unos de jucos Y me caí Y no eso lo habían dejado tirado Pues Aquí el podro me fue tirado Y ahí fue donde se tiraba Un chabón de cholo Ay, ¿cómo se llama? Y ni traje eso Un chabón ¿Quiénes traen agua? Yo traje agua en bolsa ¿Y dónde la dejaste? Aquí va en el bolsado ¿Dónde? Pero alguien que no quiero ver Ya está tomando esa agua Pero ¿para qué estás comprando agua? Disimuladamente la estoy viendo O que no está que lo metí en agua Yo también traigo agua pura Pero quería probar de esas Usted y aquí no es peligroso No O sea, da delincuencia y todo O a veces se escuchan rumores Que los matazapos A veces no les gusta que Aquí dice que tenemos cada día Pero todo tranquilo Solo es solo un huerto cada día Pero no es peligroso Es sano Uno cada día Ese es el día ¿Uy? Y de ahí Vamos a ir con motosierro La niña dice Usted De la moto ¿Usted por qué Ellos vienen en moto? Mucha de una escopeta Llevan allá ¿Usted por qué No venimos nosotros En moto aquí, pues? Para que caminen Para que bajen la grasa Para que bajen ¿Cuántos chufles Se encontraban Al final usted? Bueno, nosotros llevamos Como unos 60 chufles Entre todos, pues Ajá ¿Por qué 6? Con lo que le vamos a comprar Señor, tal vez Porque hay que ver Esos los venden ¿Dónde? A ver, los chufles ¿Qué vas, Daniela? Ahí voy a borrar ¿Eh? A ver Ah, y los de estos ¿Eso de quiénes son? Son suyos Mira Y aquí están los de Katy Y por el momento El equipo que está ganando Pues es este A ver Ahí va también los míos Mira la Daniela Este es el que lleva El primer lugar Este es el que lleva El primer lugar Llevan como unos 20 chufles ¿Cuántas veces en el premio? ¿Cuántas? El equipo que tenga más Pues es el que va a comer más Es el premio Bueno, pues entonces Nos vemos en un próximo video Pues chicos Y chicas Y el mismo bando ¿Cuántas veces en el próximo video? ¡Gracias! ¡Gracias!